No quieren parranda, no quieren cantar, uepa, para saludarte, hoy estoy aquí, esta es la parranda caramba, y ahora celebro 30 años de parranda. Parranda todos los años porque me gusta la bulla, parranda todos los años para que gocen la cruda. 30 años de parranda, un CD con nuevas canciones, con el estilo que tú has hecho favorito.